Música Estamos con un video más amigos, miren ahora les voy a enseñar como cambiar una válvula de una estufa marca Mave por lo regular todas las estufas casi es la misma operación que se hace para cambiar válvulas miren aquí vamos a sacar la válvula que está fallando esto como nos dimos cuenta porque cerramos nuestra llave o nuestro maneral como lo conozcan ustedes sigue saliendo un poquito de gas que da el olor y hicimos la prueba con el cerillo, es esta la válvula, miren les recomiendo guardar este empaque ya que las nuevas a veces algunas no las traen por lo tanto hay que guardarla, ya lo teníamos previamente nuestra válvula nueva, miren aquí la tenemos marca Mave nos costó 264 pesos mexicanos hay una ligera variación, esta viene un poquitito más larga, unos milímetros solamente pero en realidad es igual, va a funcionar igual, no hay tanto problema y ahora vamos a colocarla nuevamente de esta forma, miren el cañón va hacia afuera que es donde entra el maneral y entra en el tubo que es el que suministra el gas, miren esto es muy sencillo vamos a tratar de que entre en su lugar y solito se acomoda miren solamente lleva un pequeño tornillo que es el que sujeta nuestra válvula vamos a sacar con un dado de 3 milímetros un dado muy pequeño yo se lo adapto a una llave Allen de 3, miren aquí está nomás debemos de tener mucho cuidado al colocarlo hasta que sientamos que agarró la cuerda apretar, de lo contrario podemos tener problemas y barrer la cuerda y que va a pasar vamos a echar a perder nuestra válvula tendremos que comprar otra nuevamente por lo tanto es lo que les recomiendo sería lo complicado encontrar la cuerda miren ya está listo, hay que apretar solamente a donde llegue no con mucha fuerza ya está, miren ahora vamos a proceder a poner nuestros tubos de cada quemador bueno antes vamos a ponerle sus tornillos miren de aquí en el panel frontal quitamos 4 tornillos que son los que sujetan al tubular que conduce el gas hacia nuestras válvulas esto lo vamos a hacer para que tengamos no, no, más bien no tenga tanto movimiento y podamos apretar nuestras válvulas ya que se desconectaron las 6 las desconectamos esto con la finalidad de no tener que desarmar todo el panel frontal es la primera vez que hacemos esto y nos resultó más fácil hacer esto que desarmar todo porque anteriormente desarmamos todo el frente de la estufa para poder tener acceso a la válvula pero ahorita ya no lo hicimos lo que hicimos fue desarmar las 6 válvulas que trae y jalar la varilla el tubo de suministro y con eso fue nos ahorramos prácticamente hasta yo creo que una hora de trabajo ya que anteriormente como son estufas que van con la cocina integral empotradas teníamos que bajarla como pueden saber ustedes trae un marco que es el que carga viene colgando prácticamente y ahorita pues ya no hicimos eso lo dejamos de otra forma y nos resultó bastante sencillo prácticamente nos ahorramos aproximado de una hora listo amigos miren es una llave de 3 octavos hay que apretar bien con eso quedó amigos nada más les recomiendo hacer la prueba de jabón ya que terminemos vamos a colocar nuestros manerales miren estos solamente entran a presión traen una forma cuadrada en la parte de abajo y entran a presión todos les recomiendo hacer la prueba ya que echamos el suministro de que no haya alguna fuga antes de tapar la estufa la cubierta solamente se sube y se baja no hay problema de que tenga algún tornillo o broche solamente la levantamos y listo amigos miren con esto concluimos este video amigos es muy sencillo si tienen dudas comentarios espero me los hagan llevar gracias y hasta la próxima gracias